El lunes 10 a las 9 y media de la mañana viene el administrador general de la aviación civil, de la ANAC, es el administrador, el jefe supremo, está a entregarnos un avión en formato de comodato para utilización de nuestra escuela de vuelo. El acto está invitado a toda la gente del ambiente aeronáutico, gente política del ambiente, a ver si se acercan, y bueno, y toda nuestra gente que está alrededor de la institución. Es un avión particular, especialmente para instrucción, instrucción teórica y práctica, que está diseñado para las escuelas de instrucción, para fomentar y crear nuevos pilotos que se van a desempeñar dentro de la institución. Las famosas 40 horas de piloto privado que se hacen como habitualmente tienen la parte práctica. El club está continuamente trabajando los 365 días del año, aparte de la escuela, de hacer los pilotos, pilotos que ya lo son, se entrenan en ella con nuestros aviones, la institución tiene aparte de este avión cuatro aviones más, hacen entrenamiento para lograr adquirir más conocimientos y de así llegar a las horas pertinentes para hacer una carrera profesional dentro de la actividad aeronáutica. Gracias. 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 Gracias.